Desde allí se va a animar el disparo y hermano de Stuber. Yo creo que es buen momento para demostrar lo que es la institución. Por algo nos hemos ganado ese respeto internacionalmente, así que mañana vamos a tener que mostrarlo en la cancha. Saben que aquí, no solamente porque hay muchos regiomontanos, porque hay muchos mexicanos, ojo con el disparo cruzado, el contrarremate de Berterado, Menapis, y enorme de Berter. Vamos a estar muy, muy a gusto con toda nuestra afición de los rayados tejanos. Agradecerles por su apoyo, que siempre está en todos lados, y que se sientan bien identificados con nosotros. Un pequeño golpe, y a la puerta de la puerta, en la parte, ¡sí! Lo que más noto es su ofensiva, el poderío ofensivo que tienen, y yo creo que va por ahí. Vamos a ir partido a partido, pero estamos para caer campeones. ¡Ojo que aquí la robó Pereira! ¡La robó Brando! ¡Le metió la pierna derecha, la pelota pasó cerca!